Andele pues, vamos a continuar con más música, nobles de Sinaloa para ustedes, quiero mandar un saludo especial para mi compa Martín Travieso, hasta Kril, hasta Kril Chihuahua viejón Y saludo a toda la sierra por allá, vamos a continuar con este corridazo que se llama 70 Calaveras Plebes y dice Un superón personalizado en oro adiamantado, 70 Calaveras incrustadas a los lados Soy de Culiacán y la mera verdad, yo estoy con mi apá Allá en el 2008 lo metieron al penal Yo soy compadre del niño Beltrán, no lo puedo negar Y aquí seguimos firmes pa' lo que guste mandar De los arcos al humo, me la paso en uno, siempre disimulo También de repente a tu Nueva York me desayuno Daila un saludo pa' mi compa, Oscar Jabalera Hasta el rancho del Rosal viejón ¡Échale pariente! ¡Ajú! Si está todo bien, amigos agranen, te van a sobrar Cuando salen los problemas, nadie se te arrimará Setenta Calaveras y muchos problemas, ya son varias guerras De las que me he librado, gracias a Dios de la quema Ay Culiacán, no te voy a olvidar, no lo puedo evitar Recuerdo aquellos tiempos con mujeres y champán En el peligro se conoce al amigo, yo nunca lo olvido No me confío de nadie, es por eso que sigo vivo Soy el setenta para que me ubiquen o si quieren más Para que vayan y digan gente de Alfredo Beltrán Ahí quedamos con el corridazo de setenta calaveras Del repertorio nuevecito de nobles para ustedes Saludos compa, saludos compa Martín Hasta Cril Chihuahua viejón Y arriba todo Chihuahua compa Saludos compa, saludos compa, saludos compa